El ensayo error es una muestra realmente patente, muy clara del compromiso de este museo por la educación, el compromiso con el tejido local de Málaga y es un compromiso que además yo también suscribo como concejal de cultura de este ayuntamiento. Estamos en una nueva fase en la que el público se va a convertir también en un creador más en las actividades de los museos. No abandonamos con ello nuestra definición tradicional de museo que tiene una colección importante, una colección además del siglo XIX y primera mitad del XX, pero junto a ello tenemos otros proyectos en los que el público, interpelamos al público para que este sea participativo, dinámico, para que desde la emoción continúe creando con el museo y esa es una de las acciones que propone esta videocreación. A veces vamos con una idea por la vida, fijos, en línea recta, fallamos, es un fracaso y seguimos. Y es como no, no, no. O sea, hay que pararse y ver que eso no es lo adecuado y ser suficientemente humilde como para rehacer las cosas de otra manera o replantearlas por otros ángulos. Y pues esto ha sido posible, ha sido una forma de trabajo muy horizontal, todo el mundo ha aportado incluso, digamos, en lo que, entre comillas, no le corresponde. Yo soy el músico, pero opinaba sobre el vídeo. Eva de repente decía, no, la música afuera, la rehacemos otra vez y no pasaba nada. Una maravilla, ¿no? Un proceso bastante entretenido al final y si te lo tomas bien, aprendes muchísimo. A mí me ha llevado fuera de mi zona de confort como músico y he aprendido muchísimo. El error no es solamente una cosa que nos podamos permitir o que tengamos que superar o de lo que, obviamente, por supuesto, se puede aprender, sino que es como una especie de universo completamente inexplorado en el que se esconden los lados más humanos y más individual de nosotros como artistas y como personas. No entiendes todo, no entiendes todo de él, no sabes todo, sino de sí. Ah, no, no, no. Porque yo pasé un periodo de tiempo. Tengo que hacer esto, que es el que le está en el que se esconden. Gracias. Gracias.